Saludos jubilados y pensionados de ANSES. Bienvenidos al canal una vez más. Agradecemos tu presencia en otro video del canal. Te animamos a suscribirte y activar las notificaciones para recibir alertas de los nuevos videos que publiquemos. Recordamos la importancia de no compartir información personal en los comentarios, ya que ANSES nunca solicitará esos datos a través de canales no oficiales. En cuanto a ANSES, se están llevando a cabo cambios significativos. Osvaldo Giordano y su equipo en Libertad Avanza están reestructurando la organización para colocar a sus representantes en posiciones estratégicas, definiendo minuto a minuto quienes liderarán cada área. Hoy queremos compartir novedades sobre las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de ANSES, ya que están experimentando cambios importantes. Hay rumores de malestar dentro de libertad Avanza debido a los intentos del PRO de colocar a sus miembros en roles de poder, lo que ha generado disputas por cargos entre los dos partidos políticos. Recientemente se había confirmado que Carolina Píparo ocuparía el cargo de presidente ejecutiva de ANSES, según sus redes sociales. Sin embargo, parece que esa situación ha cambiado y ya no está en consideración. En esta emisión, compartiremos detalles sobre el próximo candidato designado para presidir ANSES. Además, ofreceremos información sobre las acciones implementadas por Sergio Massa en relación al presupuesto de este sector. También analizaremos las expectativas para cuando el nuevo presidente asuma el 10 de diciembre. Antes de adentrarnos en la noticia principal, te recomendamos ver el video completo, ya que proporcionaremos datos importantes. Únete a nuestra comunidad y, si disfrutas nuestro contenido, no dudes en suscribirte al canal, compartir tus comentarios y darle me gusta al video. En lo referente a la estructura del Gabinete de la Libertad Avanza, se ha ido revelando progresivamente quienes ocuparán roles fundamentales. Se propone que el actual ministro de Finanzas de Córdoba, colaborador cercano del gobernador saliente Juan Esquiaretti, tome las riendas de ANSES. Esta designación se presenta como parte de un acuerdo destinado a asegurar la gobernabilidad, considerando la importancia del voto cordobés en la victoria. Nicolás Pose, el futuro jefe de gabinete, lideró las negociaciones directas con Caputo, quien se vislumbra como el próximo ministro de Economía. Caputo está perfilándose como el próximo ministro de Economía. Según lo trascendido, los requisitos para asumir el cargo incluirían el control de aspectos clave, como la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Esta situación habría llevado a la exclusión de Carolina Píparo de la dirección del organismo. El camino que llevó al exfuncionario macrista, Luis Caputo, a estar próximo a ocupar el cargo más relevante en Argentina estuvo marcado por renuncias, descontento y exclusiones. Nicolás Pose también mencionó la separación de Ocampo de una posible dirección del Banco Central, lo que evidencia un cambio de prioridades en el plan de Milley. La dolarización y el cierre del Banco Central, que antes eran asuntos no negociables durante la alianza con Mauricio Macri y Patricio Boric, ya no se consideran prioritarios. Las presiones provenientes del partido del PRO fueron tan significativas que Milley se vio obligado a pedir la renuncia de uno de sus colaboradores para evitar conflictos internos. Es importante destacar que Luis Toto Caputo, quien se perfila como el próximo ministro de Economía, fue uno de los responsables del endeudamiento público durante el gobierno de Macri. Participó en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional y en la consecuente fuga de capitales. Este ajuste no solo implica recortes en el gasto político, sino también la restricción de partidas donde se produce corrupción política. Esto implica la eliminación de obras públicas, transferencias discrecionales y, finalmente, los subsidios económicos. La reevaluación de las fórmulas económicas y financieras respecto a los bonos que podrían recibir jubilados, pensionados y pensiones no contributivas en los meses de enero y febrero, depende completamente del próximo presidente de ANSES y del futuro ministro de Economía. Es crucial considerar que, de no otorgarse un bono de ayuda económica a jubilados y pensionados, se necesitarán otras medidas de respaldo. Estas podrían incluir la entrega de la tarjeta alimentaria, bonos adicionales o un aumento por decreto hasta el próximo ajuste en marzo de 2024. Según la ley de movilidad, en relación a los planes sociales, se afirmó que no se eliminarán, considerándolos una ayuda para quienes los reciben. Respecto a los créditos personales de ANSES, aún no se conoce la opinión del próximo mandatario. Por otro lado, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, ha estado difundiendo mensajes en apoyo de la jubilación estatal. De esta manera, el Sindicato de Trabajadores de ANSES se opone firmemente al retorno de las AFJP a Argentina. El presidente electo, Javier Miley, anunció que planea reintroducir las AFJP, lo que implica la privatización del sistema jubilatorio argentino. Para mantener la estabilidad social, Miley no debería intervenir en los derechos laborales, afirma uno de los comunicados de APOPS. En este, se resalta que el sistema jubilatorio es una entidad estatal según lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Comisión Directiva Nacional del Sindicato enfatiza que ANSES es intocable. Además, el sindicato ha difundido el mensaje La única jubilación segura es la ofrecida por el Estado. En la década del 90, se implementó un sistema jubilatorio privado que en aquel entonces era opcional, pero se requería manifestar la voluntad de mantener las contribuciones en el Estado. Las personas que se jubilaron a través de una AFJP hoy en día reciben un monto de entre 5 mil pesos y 20 mil pesos como beneficio. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha instruido al actual titular de ANSES, Fernanda Raberta, para que aquellos jubilados sean integrados a ANSES y reciban la jubilación mínima. Aún no se tiene certeza sobre la continuidad de esta medida durante la próxima administración, pero todo apunta a que no será implementada. Javier Milei apuesta por una reforma en el sistema previsional. Javier Milei confirmó que Juan Manuel Verón estará involucrado en una reforma tributaria. El economista correntino colaboró en la reforma del sistema previsional de México, cuyas medidas fueron publicadas por la Secretaría de Hacienda de ese país. Además, el presidente electo designó a Osvaldo Giordano como próximo director ejecutivo de ANSES. Giordano implementó una reforma previsional en la provincia de Córdoba. En conclusión, se confirma que en diciembre se pagará el nuevo bono de 55 mil pesos a jubilados, pensionados y pensiones no contributivas de ANSES. Sin embargo, la próxima administración ejecutiva a cargo de Osvaldo Giordano deberá decidir si continúan o se interrumpen los bonos de refuerzo para jubilados y pensionados en enero y febrero de 2024. Esperamos que esta información te haya sido útil. Te invitamos nuevamente a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartirlo. ¡Gracias!